No. Oh. Está bien ustedes probablemente quieran una explicación. No. Hice un video corto sobre este tema en el pasado, pero apestaba. Así que lo eliminé. Consideren este video una versión remasterizada. De todas las cosas que la gente me ha sugerido que hablara, mis ideas sobre el concepto de robo de estilos de arte es quizás una de las más populares. La queja que tengo con esta idea es sobre la palabra robar. ¿Se puede robar un estilo artístico? No. ¿Se puede replicar un estilo artístico? Bueno, sí. Hay un par de razones por las que no se puede robar un estilo artístico. La primera es probablemente la más directa. Los estilos no están protegidos por la ley de derechos de autor. Ahí tienen. La segunda razón es que sería muy difícil probarlo en la mayoría de los casos. Para algunos puede parecer obvio que para probar si se roba un estilo solo es necesario comparar los dos estilos y ver si son similares. Pero esto es lo que pasa. Muchos estilos de arte son similares, al menos dentro de su mismo grupo. Los estilos de arte suelen tener temas como los estilos de manga que claramente tienen sus similitudes. Esto no quiere decir que todos los estilos sean exactamente iguales. Hay muchas diferencias sutiles entre ellos. Pero a primera vista, muchos de ellos se parecen. Cuando se desarrolla un estilo de arte, probablemente se termina tomando ciertas cosas de otros artistas, incluso si esa no es la intención. Pero acusar a alguien de robar un estilo de arte sobre la base de que se ve similar es una tontería. Supongamos que tiene la intención de copiar un estilo. Replicarlo con precisión no es una tarea fácil. Tendrían que estudiar a fondo la técnica y el estilo del artista y al final, si se crea una imagen siguiendo el estilo de otro artista, pero con un tema diferente, sería de todas formas algo propio. Porque han estado trabajando mucho para lograrlo, no hay nada más que decir. Cuando uno ya desarrolla sus propias habilidades, quizás debería intentar crear un estilo de arte original. Bueno, si eso es lo que desean, sí. Aunque no me estresaría demasiado, pero un estilo personal hace que el arte sea más reconocible y, en última instancia, mejor para que la gente lo vea. Aunque realmente no se puede poseer un estilo, hay muchos ejemplos que se han vuelto famosos y fácilmente identificables. Por ejemplo, todo el mundo sabe de quién es este estilo artístico. O este pero de dónde viene, esta mentalidad de que se puede robar un estilo artístico. ¿Por qué existe esta idea extraña y limitante de poseer formas de dibujar cosas? Dibujé esto de cierta forma, así que ahora nadie más puede hacerlo. Mientras que si dibujo esto, no se puede robar, vete al demonio. La gente confunde rastrear cosas artísticas con el robo de un estilo de arte o algo así. Eso es lo que está pasando. Puedo entender que se roben ideas, personajes o que se copie algo. Pero no los estilos de arte. Supongo que parte de esto proviene de la importancia inflada de los estilos de arte. Yo creo que hay demasiado énfasis puesto en desarrollar un estilo, en lugar de crear arte bien hecho. La gente dice temo que hacer que sea un estilo único, que a todos les guste y reconozcan, o de lo contrario, moriré. Pero amigo no es así, relájate. Si sigues desarrollando tus habilidades y haces un arte que se vea bien, independientemente del estilo, a nadie le importará. Eso es lo peor que la gente dirá, que es genérico. Y sí, gran parte de tu arte probablemente será bastante genérico mientras te desarrolles como artista. Quizás se centren más en capturar las formas y aprender los fundamentos que en tratar de ser el próximo Salvador Dalí. Pueden hacer que cada elemento de lo que dibujen se vea único y muy estilizado, pero también podrá verse mal. En cambio si desarrollan mucho sus habilidades podrán hacer que casi cualquier cosa se vea bien. Cuando hay gente que cree que los estilos artísticos son más valiosos que tener habilidades artísticas, probar esos estilos es un gran problema. Mi consejo para quienes piensan así es que se relajen, tener un estilo no es tan importante como se cree. Sé que esto suena extraño viniendo de mí, pero diviértanse cuando dibujan. Y si alguien dibujó algo horrible, de una manera similar a la de ustedes supérenlo. De todos modos mi nombre es SolarSants y adiós.